El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias. Vámonos a París, donde François Hollande, el presidente, acepta problemas con su pareja. En lo que estaba previsto como el lanzamiento de su nueva política socioeconómica, de la administración del presidente François Hollande, acabó en una romería de la vida privada del presidente. Esta esperada conferencia de prensa, que había estado pospuesta desde noviembre para que sirviera como el relanzamiento de su presidencia en 2014, por cierto, sumida ya en la impopularidad por el bajo desempeño económico, se vio opacada totalmente por el tema que hoy es ya, formalmente, el primer escandalazo que enfrenta el presidente Galo. Su presunta relación con la actriz Julie Gallet, dada a conocer recién por la revista Closer. La nueva política económica quedó en un segundo plano y hoy todos los medios internacionales destacan que el presidente aceptó tener problemas de pareja con quien funge como primera dama, la pareja oficial de Hollande, la periodista Valérie Trevailer. Tras eludir varias veces la pregunta, el mandatario francés aceptó. Cada cual en su vida personal puede tener un momento de dificultad y ese es nuestro caso. Son momentos dolorosos, reconoció. Asimismo, también reconoció que no hay estatus de la primera dama, de hecho nunca lo ha habido, y que Trier-Vailer se encuentra hospitalizada desde el viernes por una fuerte conmoción emocional. Con ello, dio banderazo al tema que hoy ocupa la agenda nacional francesa, sí. Y es qué pasará con la pareja presidencial. ¿Y la economía? Bueno, esa, bien gracias, esa no se habla del futuro de la pareja presidencial. Así las cosas, en Francia me voy a este Egipto porque en esta jornada votan constitución los egipcios. Arranca hoy la primera jornada de votación sobre el borrador de una nueva constitución egipcia que representa un hito, escúcheme usted, un hito en la hoja de ruta respaldada, claro, por los militares. Choques entre policías y manifestantes leales al presidente derrocado Mohamed Morsi han dejado como saldo tres muertos este martes en la primera jornada de votación. Fuentes de seguridad han pedido el anonimato, han asegurado a Associated Press que la policía abrió fuego sobre unos 300 manifestantes en la ciudad de Sohaq a respuesta de disparos desde los tejados. Las autoridades han emplazado un gran operativo de seguridad para proteger los centros de votación y a los votantes contra posibles ataques de extremistas islámicos leales a Morsi, con 160 mil soldados desplegados y más de 200 mil policías en esta nación de unos 90 millones de habitantes. Quiero por favor repetirle el número para que usted esté consciente. ¡160 mil militares! Es una barbaridad, un verdadero escandalazo y más parece un país en guerra civil que un país en plena transición democrática. Esto ya, mijito, me voy de inmediato hasta Colorado, ahí en los Estados Unidos. ¿Sabe qué pasó? Se agotó la marihuana. A casi dos semanas de haberse iniciado la venta legal de marihuana, Colorado se está quedando sin cannabis para abastecer la creciente demanda de esta droga. Medios de comunicación en Colorado informaron que varias tiendas se están quedando ya sin el producto. Durante la primera semana, largas filas de clientes inundaron los dispensarios que han obtenido licencias para la venta de marihuana recreativa al pormenor. La estación de televisión KCNC de Denver ha informado que la tienda The Clinic ha colocado letreros fuera del establecimiento para informar a sus clientes que se agotaron las existencias de marihuana. ¿A solo dos semanas? ¿Cómo la ve? Nos regresamos hasta México, nuestro país, en donde se han registrado choques entre el ejército y las autodefensas. De paro en la mañana se registró un choque armado en Antunes, en el sur de Michoacán, cuando el ejército llegó para intentar desarmar a las autodefensas. Esto es, grupos de civiles que en los últimos meses se han decidido organizarse y enfrentar al cártel de los caballeros templarios que han asolado al Estado por años. El saldo es de por lo menos dos muertos. El hecho se registró un día después de que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, anunciara que la federación se haría cargo de la seguridad en Michoacán y que los grupos de autodefensas podrían ya regresar a sus lugares de origen textual, advirtiendo cero tolerancia a las personas armadas. Y bueno, contrariamente a esta instrucción, estos grupos se han declarado en alerta máxima mientras empiezan a llegar contingentes de fuerzas federales al Estado. Y por lo visto, esto es solo el principio. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplíe su mundo. El Report. El mundo desde México.